No hay receta para un matrimonio perfecto, pero sí hay consejos de experiencia que nos ha dado la vida. Esos son como comunicación, amor incondicional, respeto de uno al otro y nunca se olviden de ustedes como pareja. Porque el único amor que se pierde es el que se olvida o abandona. Siempre, aunque no estés aquí conmigo, oh, me pones romántico y eso que está del otro lado del Atlántico. Bambina se siente fantástico, te mando un beso elástico. Yo voy, tú, ven, tú, ven, yo voy, tú me reno, yo te enseño, salgo, tú también hago citano, yo tranquilo morro, soy, ey, quiero ser tu Babylon boy. Volaré contigo, danzaré contigo, me besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo, te amaré por siempre. No, 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 no ¡Gracias!